Mientras que Platense jugará el viernes contra San Lorenzo de local. Esto fue lo mejor del partido, el centro de Martínez en el primer tiempo apareció libre por el segundo palo Geda. No pudo conectar de cabeza el lateral izquierdo del Zabalero. Aquí la polémica, la mano de Utrera, pero para el árbitro no fue penal. Y de ese tiro de esquina llegó la oportunidad para Echeverría, que remató cruzado aquí. Y la más clara de Platense en los primeros 45. Apareció en ofensiva Zarco, muy buena respuesta de Enrico, que aquí en la segunda parte iba a tener otra atajada buena. Tras el tiro libre, mandando la pelota hacia afuera. Galván, de lejos, quiso sorprender la pelota que pasó cerca del travesaño de Alcorosel. Y aquí iba a llegar el único tanto del partido. Muy buena combinación, Pared en ofensiva entre Curcio y Zabala. Quedó cara a cara con Alcorosel, el número 7, que definió Bárbaro. Cara interna al segundo palo para poner a Colón en ventaja, 1 a 0. Seguía llegando el Zabalero. Zabala, que entró Bárbaro en el segundo tiempo. Y la pelota que rebota en Echeverría. Esta fue la última de Duarte para Platense y Taborda para Colón. Con la muy buena atajada del Corcel, victoria clave para Colón.